Hola, bienvenidos y bienvenidos a mi canal. El de hoy te vengo a mostrar, te vengo a hacer la comparación de dos cremas lavantes para el rostro. Te voy a platicar de dos marcas diferentes que tienen mucha diferencia también en sus precios. Te voy a platicar por si tienes tu piel mixta, grasa, seca, normal. Te puede ayudar para todo tipo de piel porque son cremas lavantes que hidratan, pero como son nada más, un ratito lo que se utiliza mientras lavas tu rostro. No te dejan la piel grasosa, ni brillosa, ni aceitosa, ni seca, te queda perfectamente bien. Mi tipo de piel es mixta, yo las he estado utilizando, yo pensaba que iba a sentir la piel desagusto, que la iba a sentir un poco grasosa, brillosa, aceitosa. Y la verdad que no me pasó eso con ninguna de estas dos. Aunque tú tengas tu piel grasa, a veces nuestra piel necesita un poco de hidratación mientras lavamos nuestro rostro para que no se seque. Te voy a platicar de estas dos cremas lavantes. La primera que te voy a mostrar, que anteriormente ya te la mostré, es esta de la marca ABEM. Esta es una crema lavante que es hidratante, te va a ayudar para que tu piel se vea más bonita, más hidratadita. Si estás utilizando algo que te está resecando tu piel, por ejemplo, estás utilizando retinol, tretinoína, vitamina C, algún ácido que tu piel se siente un poco reseca, te va a ayudar para que se vaya equilibrando y tu piel se sienta más a gusto y se vea más bonita y no se vea con descamación, que se vea la piel reseca, que a veces te aplicas algo y se empieza a ver aquí la piel muy seca. Esta crema te va a ayudar bastante. Es de la marca ABEM. Esta me gusta mucho, pero es un poco costosa. Su precio es como $650 pesos. A veces que está en descuento puedes encontrarla mínimo $500 pesos. Es súper buena, pero si tienes la posibilidad de comprarla, pues cómprala. Esta tiene 200 mililitros. Me gusta mucho, pero hace tiempo que compré esta crema lavante también, que es crema espuma hidratante y lavante de la marca Cera B. Ya tengo todo esto utilizado. Aquí se puede ver un poco lo que está utilizado. Y la verdad que me ha encantado bastante. Deja la piel muy suavecita. Te queda hidratadita. No te queda grasosa. Las dos te dejan muy bien la piel. Las dos me gustan. Puedes utilizarlas. Tengas el tipo de piel que tengas. Te vuelvo a repetir que aunque la tengas grasa o la tengas mixta, te va a ayudar. Te voy a platicar los ingredientes de una y los ingredientes de otra. Te voy a platicar. Esta su precio normal es como $400 pesos, pero cuando está en descuento yo la compré en $240 pesos. Ahorita también está en descuento el Mercado Libre, $240 pesos. Esta tiene 236 mililitros. Tiene 36 más mililitros que esta. Esta nada más tiene $200. Esta se puede decir $250. Fíjate la diferencia de precio. Y no necesitas tanta cantidad. Sacas y es como si fuera una cremita. Humedeces tu mano y empiezas a aplicar en todo tu rostro. Empiezas a hacer espuma. Y se siente muy a gusto la piel suavecita. Te queda perfectamente bien. Y no te deja grasa. Y tampoco te saca grasa más tarde. Te las recomiendo las dos. Vale la pena que tú las compres. Las dos son súper buenas. Te voy a platicar los ingredientes de cada una para que sepas cuál es la que más te gusta y cuál es la que más te conviene. Para mí me está gustando aún más la de Cera B porque tiene muy buenos ingredientes y a un excelente precio. Y también es de muy buena calidad. Te voy a platicar sus ingredientes. Esta que es de la marca Cera B. Tiene tres ceramidas esenciales. Tiene aceite de escualano. Tiene tecnología patentada de MBE. Ácido hialurónico. Ayuda a restaurar la barrera de tu piel. Mientras lo humecta durante 24 horas sin dejar grasa. Nada más humectación en tu piel. Súper buena. Yo ya la estuve utilizando. Y la verdad que me gustó. Te la recomiendo. Esta de la marca ABEM también tiene buenos ingredientes pero esta no tiene ceramidas. Las ceramidas que tiene esta de Cera B protegen la barrera natural de tu piel para que la barrera natural de tu piel esté siempre protegida. Cuando la barrera natural de nuestra piel se empieza a deteriorar es muy malo porque a veces no es fácil recuperarla. Esta de la marca ABEM tiene agua termal, tiene glicerina, tiene sodio, tiene ácido glicólico, tiene aceite de castor. Pues tiene buenos ingredientes pero para mí son mejores ingredientes los que contiene Cera B porque este no tiene ácido hialurónico y esta sí tiene ácido hialurónico. Esta de la aven tiene muchos ingredientes un poquito más diferentes, más raros, tiene más ingredientes que esta pero haciendo la comparación cuál de las dos es mejor, cuál de las dos te recomiendo. Yo antes prefería esta porque no había probado esta. Cuando ya compré esta, ya hice la comparación de utilizar una y de utilizar otra y las dos son súper buenas, son iguales y por el costo prefiero comprar Cera B porque da los mismos resultados que ABEM. Seiscientos cincuenta pesos, doscientos cincuenta pesos, te fijas la diferencia, aunque costara cuatrocientos pesos, de todas maneras es doscientos cincuenta pesos menos que esta. Pero cuando está en descuento puedes aprovechar y tiene más mililitros esta de Cera B que la de ABEM. Vale la pena que las pruebes, a veces nos aferramos a un mismo limpiador de siempre porque nos gusta, porque nos va bien con él. Ahí me gusta mucho el limpiador de Cera B que es para piel normal a grasa, el otro que tiene aquí verdecito me gusta muchísimo, pero quise dar la oportunidad a esta y la verdad me gustó porque es una crema lavante espumosa. Te voy a dejar aquí el link de las dos por si quieres comprar la de Cera B o quieres comprar la de ABEM en Mercado Libre o en Amazon. Te voy a dejar el link donde esté más económica una o donde esté más económica la otra. Lava tu rostro, tienes que lavarlo dos veces al día, tenga la piel seca, tenga la piel mixta, tenga la piel grasa, tienes que estar lavando tu rostro por la mañana y por la noche. Y utilizar tu rutina de día y tu rutina de noche. Pues es la comparación y la recomendación que te hago el día de hoy sobre estas dos cremas lavantes. Pues muchísimas gracias por ver, por estar aquí. Si es la primera vez que entras a ver uno de mis videos y mi contenido te ha gustado, te invito a que te quedes, te suscribas, me regalas tu dedito arriba, cualquier cosita o cualquier rodita que hago en los comentarios. No se te olvide de pasar a mi otro canal que se llama Lu Bellas. Pasa y suscríbete para que no te pierdas ninguno de los videos que subo en este canal ni en el otro canal. Muchísimas gracias, me despido y nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.